En realidad esto nos pilló a nosotros, este tema del desalojo, así muy, muy de sorpresa. Estuvimos haciendo las averiguaciones de que cómo había sido esto lo del aviso del desalojo y nos dicen que tipo 4 de la mañana fue anunciado anoche. Entonces yo encuentro que esto es un atropello bastante grande, esto es un abuso. Yo digo, ¿dónde están los derechos humanos? O sea, aquí no hay contemplación con nada, o sea, nosotros somos lugareños, no somos delincuentes, somos lugareños, personas de trabajo, nosotros siempre estuvimos luchando en contra de esto, pero en forma, lo que estábamos reclamando es salir en forma digna, digna. Nosotros nunca quisimos irnos en contra de todo este proceso. Nosotros lo que pedíamos era dignidad, nosotros pensamos que nuestras autoridades actuales, ya que este proyecto es tan emblemático para la región, aparte de ser un dedo en el ojo para los regantes, porque aquí los concesionarios van a fijar el precio del agua, pero que nos atropellen de esta forma, ¿hasta cuándo? O sea, ahora mi hermana en estos momentos está siendo desalojada, sacándole todas sus cosas, echándoselas todas a un camión, no sé dónde se las van a ir a dejar. ¿Qué pasa con los animales si no hay nada, nada, nada arreglado? Está bien, tal expropiación que tenía que ser expropiado, pero acá vivimos personas. Acá hay una fuente laboral, hay animales. ¿Qué los animales piensan echarlos a la calle? ¿Qué van a hacer con ellos? Estamos tan dolidos en lo que está pasando y esto no sé si se lo agradecemos al señor diputado, o al gobernador, porque son todos, no sé, yo encuentro que unos mafiosos. Para mí, así como están actuando, son unos mafiosos. Es una vergüenza. Nosotros esperábamos de este gobierno que estas cosas se solucionaran, que se nos tratara con dignidad. Con dignidad, estábamos esperando que nos trataran con dignidad, que solucionaran el problema. Les pedimos, revisen el proyecto, está mal hecho. No se nos está compensando como corresponde. A mi familia, a mis papás, los están mandando con una mano adelante y la otra atrás. Y dicen, el plan social, el plan social, el plan social está mal hecho. Nunca preguntaron de qué vivíamos nosotros los lugareños. Es un dolor enorme, enorme. Y un mensaje aquí para todas las autoridades de esta región. Revisen el proyecto. Nosotros no estábamos en contra de todo esto. Nosotros queríamos dignidad. Nosotros como lugareños, como cordilleranos, queremos dignidad para nuestra gente. Eso es lo que estamos pidiendo, dignidad. Y por pedir dignidad nos mandan fuerza pública. Por pedir dignidad nos mandan fuerza pública. Es una vergüenza. Estamos dolidos, muy dolidos con lo que está pasando. Así que este es un mensaje para usted, señor Intendente, que no tiene idea de este proyecto. Para usted, señor Gobernador, que tampoco tiene idea de este proyecto. Estúdienlo. ¿Cuántas veces nos le dijimos, estudienlo? Está mal hecho. Nos están atropellando. Y si quieren tener un proyecto emblemático...